Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1241 que nos pide que rescatemos 10 mascotas. Bueno, lo que tenemos que lograr es que vayan bajando estos resortes que se liberan cuando se llaman al piso... ...y que queden justo por debajo de las mascotas que tenemos bloqueadas. Para eso recuerden que en este caso, por ejemplo, en primero de la derecha hay que correr las columnas, en todos hay que correr las columnas. Pero si yo ahí libero el color rojo, ven ahí yo que liberé justo como para que se eliminara una columna. Si libero el de color rojo de la derecha me va a caer en la primera columna. Así que lo que necesito es el tarro de pintura, como ven ahora, para que elimine esa columna exactamente y quede justo por debajo. Ven ahí que va a eliminarlo, va a quedar por debajo y se libera. Son 10 mascotas, también tenemos un poquito de suerte como siempre. No nos apuremos, ahí por ejemplo ven justo me quedo abajo, así que ahí no necesito correr nada. Y ahora lo que tengo que lograr es, por ejemplo en este caso también, cargar el tarro de pintura porque tengo justo el resorte abajo de la otra mascota. Nos van a seguir tirando mascotas, así que ven, en este caso justo en el centro me quedo como para liberarlo. Así que tratemos de no utilizar esos resortes porque posiblemente nos tiene alguna mascota en la misma altura. En este caso, en este caso por ejemplo tengo que eliminar dos columnas, así que ahí el tarro de pintura va a funcionar. En este caso ven una sola, eso depende de cada uno como lo quiera hacer. Ven ahí me llegaron dos juntos, así que ahí lo que me conviene es correr el primer resorte de la izquierda, ven ahí, ahí está más dos. Y bueno, ahí estaría casi terminado, si yo pinto, libero justo, ven ahí voy a liberar justo pintando, no van a eliminar las dos mascotas juntas. Bueno, espero que les haya servido con mucha paciencia y nos vemos en un próximo nivel. Chau chau.